Bueno, estrenamos sección. Normalmente, cuando te equivocas en algo, la gente aplica la famosa frase el hubiera no existe. Cuando dices, ay, si hubiera hecho esto, no me hubiera pasado lo otro. ¿Y qué te dicen? El hubiera no existe. Aquí en DPC, el hubiera sí existe y lo vamos a demostrar con esta noticia. ¿No es así, mi querido Manolo? En efecto, Nacho. A ver. Si pudiéramos regresar del tiempo y cambiar nuestras acciones, pues todo podría ser muy diferente. Sería muy diferente. Por ejemplo, tenemos la foto original de la senadora de Baja California, Lucía Tresniña. Ahí está, muy bien. ¿Qué decía en la prensa? Es de armas tomar. Es de armas tomar. La senadora con una pistola. Exacto. Lo que queremos demostrar en este momento es qué hubiera pasado si en lugar de la pistola hubiera traído, por ejemplo, una secadora. Ah, pues otra. Imagínense. No, pues hubiéramos aplaudido, hubiéramos dicho la senadora... Pues anda... Qué divertida, sí que se peina, ¿no? Exacto, te cuida, ¿no? Está muy bien. Se cuida. ¿O qué hubiera pasado si hubiera traído, por ejemplo, un manojo de cebolla? Todo hubiera sido muy diferente, ¿no? No nos hubiéramos acercado, ¿no? Hubiera olido mal, pero nadie la criticaría. Exactamente. ¿O qué hubiera pasado si hubiera traído un librito acá de la novela sentimental? Ah, pues bueno, diríamos... Hubiéramos dicho qué romántica, ¿no? Hubiéramos dicho qué culta, qué romántica. Gustos extraños de lectura, pero romántico. Qué gustos extraños, pero pues por algo se empieza. Exacto. No hubiéramos dicho, senadora, présteme su libro. Exacto. No, senadora, déjeme usar su libro, déjeme usar su secadora. Senadora, mochese con tantita cebolla. Cebollas para los tacos. No, hubiera sido distinto. Hubiera estado bien. Tienes toda la razón. Mira, esta es la prueba, esta imagen es la prueba de que lo hubiera si existe. Exactamente. Ahí está la prueba muy bien, Manolo. Ahora, te voy a decir una cosa. A ver. Tenemos tres ejemplos de que lo hubiera si existe con objetos distintos a una pistola. Exacto. ¿Qué hubiera pasado en la prensa si la senadora hubiera optado por otros objetos en lugar de una pistola? Exactamente. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en lugar de pistola hubiera traído... A ver. Vamos a ponerla, por favor. Una chancla. Una chancla. ¿Cómo hubiera sido la encabezada? El titular hubiera sido... La chancla que ella tira... No, la huelga, levantar. Eso hubiera sido un gran titular. Exactamente. Ricardo Monreal no se hubiera enojado. Exacto. Todo el mundo hubiera dicho... Tiene razón la senadora. Todo el mundo hubiera dicho... A portarse bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera traído en lugar de la chancla y de la pistola? Un chipote chillón. ¿Qué hubiera dicho la prensa? No contábamos con su astucia. Exactamente. Eso hubiera dicho la prensa en lugar de senadora con arma de fuego. Polémica, senadora. Con chipote chillón. Con chipote chillón. No contábamos con su astucia. Sí, ganan los buenos. Hay otro titular. Venga, por favor. Si trajeran pollitos que venden en los semáforos. Ajá. ¿Qué hubiera dicho así de quiere apoyo? Quiere apoyo. Ya cotorrones, ¿no? Así, ya es como... Sí, la prensa hubiera jugado. La prensa hubiera jugado. Miren, la senadora se tomó una foto con un pollo de plástico. Está pidiendo ayuda. Es que quiere apoyo. Muy bien, Manolo. Eso es lo que hubiera dicho. En hubiera si existe. En hubiera si existe. Y lo demostramos en De Pisa y Corre. Muchísimas gracias, Manolo. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.